Tarta Marmolada Luego con el azúcar, vamos agregándole poco a poco la leche Luego a continuación le vamos a colocar el aceite Unas cucharadas de esencia de vainilla Y seguimos batiendo Luego con un batidor incorporamos la harina junto con el polvo de hornear Lo vamos a dividir en dos partes Una parte va a ser la de vainilla y la otra va a ser de chocolate Vamos a mezclar en formas con movimientos envolventes para que no tenga grumos la mezcla Vamos a emantecar y enharinar un molde de 24 o 26 cm Ahora vamos a reservar la mezcla Bueno, dividirla en dos Y le vamos a incorporar chocolate Yo le puse el valor que es cero azúcares y cero grasas Es más oscuro que el Colacao o el Nesquik Tiene mucho azúcar Luego vamos a incorporar de a cucharadas para intercambiar los colores en el molde Yo puse tres cucharadas de chocolate y tres de vainilla Y sola se va extendiendo en el molde Vamos a precalentar el horno a 180 grados Y al introducir un palillo dentro del bizcocho tiene que salir seco ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el resultado del bizcocho Miren que bonito Delicioso Que disfruten la receta Hasta la próxima amigos No te olvides suscribirte al canal